Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy mafioso y hoy no traigo una ni dos Traigo muchas builds de Noelle para que podáis equipar a este pedazo de personaje gratuito Bueno, gratuito, hay que tirar deseos, pero están ahí Yo los tiraría, sé que muchos de vosotros no lo habéis hecho Pero es un personaje muy bueno, muy recomendable que a Constelación 6 rinde muchísimo Y vamos a ver builds, armas, artefactos y sinergias para Noelle de Constelación 0 a Constelación 6 Sabéis que nunca pido likes ni nada de esto, pero el trabajo de este Excel se lo merece Así que por favor dárselo independientemente de lo que penséis Ya que vamos a ver muchísimas builds, muchísimas versiones para Noelle Quiero decir una cosa, tenéis que jugar con este personaje, igual que con cualquiera De la manera que más os guste y tenéis que poder encajarlo en el equipo sin ningún tipo de drama Hay que indicar que la nueva consonancia a Geo es muy importante Es lo que ha hecho que a día de hoy personajes de Geo como Noelle o Ningguang, bueno que ya eran buenos Pero ahora sean aún mejores todavía o que Zhongli recupere el estatus que se merece Dicho esto vamos a ver builds de DPS, de Support y de Healer ya que Noelle es todoterreno y todo lo puede Como os indico aquí los diferentes sets de artefactos que se le puede equipar a Noelle son estos que veis aquí Con los consiguientes efectos, para mí el más óptimo de todos sería el de final del gladiador Con 18% de ataque y 35% más de daño de los ataques normales, solamente los ataques normales Pero con Noelle lo haces bastante Luego tenemos el de retroceso del meteorito que va bastante parejo Al de final del gladiador bastante más sencillo de farmear, por eso también está aquí Que te da mejor escudo, un 35% más de escudo y 40% más de ataque cuando estés bajo la protección de un escudo Con ataques normales y cargados Y Noelle puede ponerse el escudo a sí misma así que le saca mucho partido Es un 40% aquí, 5% más que final del gladiador pero pierdes ese 18% de ataque Hay que valorar, todo esto luego se le añade a la consonancia a Geo, etc Otra opción es final del gladiador y petra arcaica para aumentar el ataque y el daño de Geo Y la última de todas como DPS es final del gladiador y corazón guardián Sobre todo si lo tenéis en una constelación alta, constelación 6 para sacarle partido a la ulti ¿Por qué? Porque da 18% de ataque y 30% de defensa Y recordar que hora de limpiar la ulti de Noelle a constelación 0 aumenta directamente un 50% La defensa se le suma al ataque, o sea si tenéis 1000 de defensa se le va a sumar 500 al ataque cuando hagáis la ulti Pero si tenéis constelación 6 haréis que otro 50% se sume Si tenéis 1000 se le va a sumar 1000 al ataque Esto es lo que hace a Noelle que sea muy buena Pero también se le puede llevar de support evidentemente O sea brindando escudos, haciendo la ulti como sub DPS support Que es con retroceso al meteorito petra arcaica para sacar partido al escudo y al daño Geo Que también cuando lo colocas haces daño de Geo Otra opción, la misma de antes, dos de retroceso al meteorito para el escudo Porque vamos de support, no vamos a hacer tanto daño como brindar escudos a nuestro main DPS Y también tener más defensa ya que cuando colocas el escudo y golpeas con el escudo opuesto Con guardiana del corazón, la defensa es importante porque según la defensa que tengas curarás más Por eso es importante llevarlo así Y bueno, la opción de healer es sencillo, 11 llamada, no he querido darle más vueltas Porque estas también pueden servir como healer por así decirlo Y con 4 de 11 llamada haces un 15% de curación más Y además cuando realizas una habilidad elemental para curar como hace Noelle Harás que todas las curas hagan un 20% más de efectividad ya que hay un 20% de curación recibida para el equipo Entonces bien, ¿qué artefactos equipamos a Noelle? Pues si vamos versión DPS, Geo, C6, o sea vamos a ir por el daño Geo Tendremos que buscar principalmente probabilidad de crítico, daño crítico, ataque en porcentaje Y defensa en porcentaje porque a C6 la ulti es daño Geo Convierte todo el daño en daño Geo y la defensa es importante Así que defensa en porcentaje irónicamente nos irá guay Lo mismo en la pluma, en el reloj se puede buscar con ataque Y la otra versión que tenéis aquí al lado es con recarga de energía para spamear la ulti lo antes posible Según si va con ataque o va con recarga de energía Buscaremos el subestad de recarga de energía o de ataque en porcentaje como es evidente El cáliz en los dos casos salir con C6 importa la ulti más que nada Hay que poner daño Geo para sacarle partido y luego el casco dependiendo del arma que le coloquéis Dependiendo de los subestads, de la suerte que tengáis, de como os guste jugar Se le coloca probabilidad o daño crítico, lo que consideréis mejor y más óptimo Lo mismo, si va con probabilidad de crítico buscaremos el subestad de daño crítico Si va con daño crítico, probabilidad de crítico evidentemente La última versión que es de daño físico, por así decirlo, sin tanto daño Geo Que es cuando no se le puede sacar tanto partido a la ulti O no te gusta o ves que no la puedes cargar tanto o más al principio del juego Es que vamos a cambiar este de daño Geo para colocar ataque en porcentaje Y de esta manera puedes sacar mucho más partido a todo el ataque que vamos a poder realizar La otra idea es aquí colocar recarga de energía pero no es tan óptimo Para mí, o sea, si vas main ataque, focusea en ataque Esto haría un 50-50 casi por ciento más de ataque Que el de Noel es bajito, se quedan 600-700 más o menos Así que pues bueno, ahí tienes otros 700 más de ataque, 1400 que puede llegar a hacer Noel No va a hacer tantísimo daño explosivo, por así decirlo, depende del arma que le pongas No va a ser tan bestia cuando hagas la ulti Pero va a ser mucho más estable en todo el daño en general Así que esta de aquí, buscando exactamente las mismas cosas como cualquier DPS Es la otra opción de DPS para llevar a Noel Pero si lo que buscas son los escudos o lo que buscas es curar Te doy estas dos opciones En el reloj vamos a buscar o defensa o recarga de energía ¿Por qué? Y aquí exactamente lo mismo Porque nos interesa tanto cargar la ulti lo antes posible En el caso de support sobre todo Como que guardiana del corazón, la habilidad elemental, cure más Y para que cure más necesitamos mayor defensa Porque más defensa, más cura Noel funciona de esta forma tan graciosa Por eso el khalif también se puede buscar de defensa en porcentaje Ya que no nos importa cuánto daño haga Sino la curación que va a aportar El daño geo aquí queda completamente atrás Se puede colocar un khalif de ataque o de defensa y parecido Y el casco, por último Tanto support como healer siguen un poco la misma historia Obviamente le puedes colocar si quieres probabilidad de crítico Pero no lo considero tan importante Como bono de curación para beneficiar aún más De todas estas curas de Noel Y que al principio del juego te venga bien también para abismo Cuando tengas pocos personajes entre nivel 60 y 80 Los subestats cambian un poco Porque ya no vamos a buscar la probabilidad de crítico y el daño crítico No lo queremos para nada Iremos a por defensa en porcentaje Ataque en porcentaje para maximizar un poco más este daño Sobre todo recarga de energía también para la ulti Ya que estamos, es un buen subestat que buscar si no hay probabilidad de daño crítico Pero esencialmente defensa en porcentaje Ataque en porcentaje, recarga de energía Y luego lo mismo pero de forma plana Ser posible defensa que así potenciamos la habilidad elemental Y curará más y hará mejores escudos Ok, ahora que sabemos cuál es el set ¿Qué arma le equipamos? Tenemos de todo, rareza 5, 4 y hasta 3 Tenemos de DPS un montón y de support healer tenemos solamente 2 De DPS, la primera de todas es la que daban con el pase de Zhongli Se llama The Unforged Os lo dejaré todo en la descripción de la famosa página para que lo podáis ver En resumen, este es el ataque base al nivel máximo con los subestats La lápida del lobo hace lo mismo ¿Por qué estas dos? Porque la de Zhongli, The Unforged, aumenta la resistencia con los escudos Y además te va a dar más bono de ataque si estás bajo la protección de un escudo Así que es genial La lápida del lobo es que nunca falla O sea, para el main DPS Claymore siempre funciona Porque da ataque, más ataque, más ataque, más ataque Así que es maravilloso Otra opción, pay to win Porque, por así decirlo, porque está en el pase de batalla Es la médula de la serpiente marina Que va muy guay porque te da la probabilidad de crítico Que hemos visto que te va a hacer falta con Noel Pero además vas a conseguir bastante ataque Porque este 510 se va a ver beneficiado de este 6% más Hasta 5 veces, 30% Que se le puede llegar a sacar de forma pasiva con la habilidad que tiene Orgullo Celestial también está guay Con la recarga de energía a Noel le va muy bien Mucho ataque, mucho ataque Y además también tiene que la pasiva le da más ataque todavía Con algo de recarga de energía le beneficia la ulti Así que esta opción también es muy buena Pero he considerado que es un poco inferior a las otras Ya que recarga de energía puede ser más secundaria Una opción free to play La sombra blanca Completamente gratuita en la forja Con un prototipo de Claymore Te da defensa y te da el mismo ataque que la médula de la serpiente marina Defensa 51,7% Indirectamente estás potenciando el daño de la ulti a constelación 6 Además cuando golpeas con un ataque normal o cargado Aumentas el ataque y la defensa en un 6% durante 6 segundos hasta 4 stacks Esto puede mejorar si la refinamos hasta un 12% Así que la defensa y el ataque de Noel como DPS Aumenta de una forma descabellada No obstante necesitamos muchos prototipos Muchos prototipos para sacarle aún más partido Y evidentemente es muy buena Pero tiene otras carencias Ya que sí, le damos defensa Pero no tenemos ni probabilidad de crítico Ni otras tantas historias Bajando ya en el ranking Y no tan recomendable Está el prototipo arcaico y el garrote del debate Las dos funcionan con ataque en porcentaje Es lo que dan Y lo que buscan es aumentar más el daño Que vas a ir haciendo y realizando Son las dos peores opciones a mi parecer Esta se consigue por el mundo creo Y obviamente en el gachapón de 3 estrellas La tendréis hasta la saciedad en algún momento Y el prototipo arcaico Que sí ha cambiado el nombre Se puede hacer también en la forja Pero ya te digo que para hacer esta Hazte la sombra blanca Que es más rentable a la larga con Noel Si vas de support Para escudos y para curar Tienes estas dos opciones La sombra blanca Por lo mismo Por defensa Para así poder curar más De manera evidente Y la gran espada de sacrificio Con la recarga de energía Y así también poder reducir El tiempo de espera de corazón del guardián Y poder curar más Y ya lo último que nos queda De ver De la buena de Noel Es las composiciones de equipo Que se pueden hacer Y esto es un poco generalista Ya que depende de muchas cosas Pero si llevamos a Noel Como main DPS Vamos a necesitar Que el segundo personaje O el tercero o el cuarto Me da igual Pero que vaya otro Que sea de Geo Yo he colocado aquí a Zhongli Porque a día de hoy Es el mejor de Geo Que podemos encontrar Pero los dos Dos personajes Con constancia Geo A día de hoy Es muy muy bueno La otra grandísima opción Es llevar dos De piro Porque aumenta el ataque Un 25% Directamente Y esto también aumenta el ataque Xiangling y Benet ¿Por qué? Porque Xiangling con Guuba Deja un Chile Que aumenta el ataque Y Benet Aparte de curar Con Noel curas el resto Y dejas ahí En el círculo Que aumenta el ataque Según el ataque base Que tenga Benet Así que es ataque a ataque Y ellos dos juntos Dan más ataque todavía Zhongli hace las reducciones A la defensa La constancia Geo Hace más ataque Mejores escudos Así que sacas mucho partido De ello Si no tenéis a Zhongli Podéis colocar al Traveler Podéis colocar a Ningguang Que también es bueno Porque la pantalla de Jade Aumenta un 12% El daño de Geo Así que Noel también Le va a sacar partido Cuando coloque la habilidad elemental Y sobre todo Con la habilidad última Y estos dos de piro Pues yo que sé Podéis cambiar Y colocar otras cosas Pero Xiangling y Benet Son los más rentables A mi parecer Porque Guuba Hace daño pasivo Benet es muy versátil Y hace mucho daño en general Y así Pues conseguir más beneficio De ataque Oye que quiero llevar a Noel Como sub DPS Porque solamente me interesa Hacer la ulti Poco más No es tan buena en el campo No hace tantísimo daño Pues colocáis aquí He dado dos opciones Colocáis aquí A vuestro Main DPS Podéis llevar al Traveler De Main DPS de Geo Y es bastante bueno O a Ningguang Y digo al Traveler Porque todo el mundo lo tiene Ningguang es buenísima Y se le puede sacar mucho partido También con Noel Le brinda un escudo Buenísimo Genial Porque ya digo Que cura Noel Lo que no llega a curar Benet Así que es Lo mismo Pero al revés Beneficiarte del bono De la consonancia Geo El bono de consonancia Pyro De Guuba De la ulti De Benet Curar más con Noel Más escudos con Noel Y la ulti También para hacer más daño explosivo Y luego Ningguang Que ella solita A día de Antes brillaba Y a día de hoy Más todavía Lo mismo podemos hacer Con el Traveler De otra forma diferente Pero viene a ser un poco La misma historia De todos los personajes De Geo Otra opción es Llevar a Noel de Healer No es tan recomendable Pero he dado esta opción también Y el resto de personajes Libre Yo recomendaría Mantener la consonancia De por ejemplo Aquí Diluc Aquí Amber Aunque sea Pero llevar dos de Pyro Y llevar dos de Geo Para sacarle partido Si tenéis a Noel Por eso estaréis viendo este vídeo Y es bastante fácil tenerla Noel Traveler Diluc Amber aunque sea Y así sacas el partido También de Pyro Y el de Geo Muy muy recomendable Y ya la última opción Es llevar a Noel Como sub DPS Con alguien Que destaque Pues eso ya he dicho Diluc Tartaglia Algo que sea Completamente mixto Completamente mixto Aquí he colocado a Kiki Porque con Tartaglia iba bien Pero lo importante Es tener habilidades Que no estén en el campo Sea Fizzle Xiangling Kiki Shin Kuo Otros personajes Venti Personajes que no Necesariamente Tengan Que estar en el campo Para hacer daño O sea Fizzle saca al pájaro Punto y final ¿Por qué? Porque así Noel Puede beneficiarse también De la recarga de energía De estos personajes Y apoya mucho Con escudos Y con daño A nuestro main main DPS Como Tartaglia O Diluc Noel es un personaje Muy bueno Muy bueno Y muy bonita Que se puede sacar Mucho partido Simplemente hay que saber Jugar con ella Así que Dadle una chance Ahora mismo está en la tienda Así que podéis aumentar Una constelación más Y ya digo Que antes de la constelación 6 Está ok Pero a partir de la constelación 6 Es muy buena Y muy recomendable Recordar también Que en abismo El bono de daño Geo es brutal Es genial O sea Da un montón de beneficios Así que llevar un personaje Como Noel En el abismo Como DPS O aunque sea como sub DPS Es algo que puede resultar Muy importante Por sus curas Por sus escudos Y por el daño que tiene Que no es poco Así que chicos Espero haberos ayudado A buildear a vuestra Noel Como veis He dado un montón de opciones Para la del vídeo Si lo necesitáis Dejaré en la descripción Todas las armas al detalle Para que las podáis ir mirando Más tranquilamente Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Que espero que sí Dadle un buen like Suscribiros si no lo estáis Para estar al día De todo tipo de contenido Guías Builds Y demás Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!